Esto es la historia que cuenta Luisito. 1. Biografía de Roger Martínez Tominson 1994 en Cartagena de Indias Colombia. Es uno de los futbolistas más prometedores de su país ya que ha jugado en Racing, Santa Marina, Aldo Sibir y Racing de Argentina, así como el Jiangsu Suning de China, así como para la temporada 2017 y 2018 jugó para el Villarreal de España, recientemente ha tenido un gran desempeño en el América. Roger Martínez desde muy pequeño fue demostrando que su pasión era el fútbol pues aunque estudiaba en una escuela rural siempre que tenía la oportunidad, se inscribía en torneos que su escuela hacía ya su corta edad, demostraba que algo había en el que lo haría en toda una estrella del balón cuando creciera. Una vez que terminó sus estudios básicos decidió ya no continuar con la escuela y esforzarse para lograr un lugar en el prestigioso ámbito futbolero, así que dio todo de sí hasta que logró captar las miradas de las personas indicadas que lo acercarían a los primeros equipos de fútbol en donde estaría. Roger Martínez comenzó jugando en Juventus y Expreso Rojo, equipo con el que salió campeón y que mucho fue gracias a su excelente participación. También fue llamado a la selección de su provincia cartagena pues rápidamente comenzó a llamar la atención por su limpia forma de jugar y los grandes resultados que otorgaba a su equipo. Pese a que ya estaba teniendo acercamientos con las primeras ligas, decidió preparar un poco más y se acercó a la Academia de Crespo y a la escuela de formación en Medellín llamada Estudiantil, en donde se perfeccionó aún más como futbolista. Sorprendentemente con sólo 17 años de edad le ofrecieron ir a Argentina, llegando a Boca Juniors donde a pesar de que sólo estaba a prueba nuevamente dejó atónitos a todos por su gran temple pero, aunque realmente querían ficharlo ya de manera oficial o Ger simplemente no podía jugar partidos oficiales debido a que no estaba con sus padres y aún seguía siendo menor de edad. Lo mismo ocurrió en el equipo Argentinos Juniors, donde estuvo seis meses pero debido a su edad no pudo permanecer por más tiempo. Después de estar en esos dos equipos, logró debutar en Racing Club de Argentina en un partido por la Copa Sudamericana 2013, en el que su equipo cayó ante Lanús por 2 a 1, entrando en el segundo tiempo reemplazando a Ricardo Centurión. Su primer partido en la primera división del fútbol argentino, fue en la derrota de su equipo por 3 a 1 contra Tigre por el torneo inicial 2013. Aunque él demostró ser un jugador ejemplar, decidieron ya no requerirlo por un momento en el Racing y lo mandaron para Santa Marina de la segunda división del fútbol argentino sin opción de compra, un duro golpe para su creciente carrera. Su primer partido fue ante Atlético Tucumán, donde asistió en el último minuto a su compañero Martín Michel para que pusiera el 1 a 0 final. Ahí no tuvo un papel muy trascendente ya que solo jugó nueve partidos de los cuales dos fue el capitán y los otros dos pasó simplemente desapercibido. En 2015 tampoco lo requieren para el Racing Club y deciden ahora enviarlo al 2 y V, pero ahora ya había sido ascendido a la primera división de Argentina. Su primer partido fue en la 1 a fecha, ante Vélez Arsfil, en la derrota 2 a 0. Su primer gol lo marca ante Sarmiento de Junín, en el empate 2 a 2. Su segundo gol fue ante Quilmes luego de una excelente combinación entre José Sandy y Pablo Lugercio. Su tercer gol fue contra Unión, en el empate 3 a 3. Su cuarto gol fue contra Godoy Cruz de Mendoza, en la victoria 2 a 0. Su quinto gol en al 2 y V fue frente a Boca Juniors en la Bombonera, en la histórica victoria 3 a 0, donde le quita su invicto en el campeonato. Su sexto y último gol en el club marplatense fue de cabeza frente a Estudiantes de la Plata, en la derrota 2 a 1, donde también anota un gol en su propio arco. Luego que muchos comentaristas aseguraran que había hecho un excelente desempeño al frente de Aldo Sibí el tiburón, Facundo Saba le dijo con asombro que regresaría a Aracin Club de Avellaneda, pues ya tenía un buen historial con el que ahora sí sería muy bien recibido. El 12 de julio de 2016 pasa al Jiangsu Suning de China a cambio de 9.800.000 euros, con la posibilidad, a futuro, de llegar al Inter de Milán. El 20 de julio debuta jugando 60 minutos con doblete en la goleada de su equipo 4 a 0 sobre EVE y CFFC. El 7 de enero de 2018 se confirma su llegada en préstamo por seis meses con opción de compra al Villarreal Club de Fútbol de la Liga Española, donde será compañero de su compatriota Carlos Baca. Logra un excelente desempeño por lo que ahora logra captar la atención del Club América en México, el equipo de fútbol más famoso del país asterca. En junio del 2018 es confirmado como nuevo jugador del Club América de la Primera División de México por la cantidad de 8.500.000 euros. En el primer juego donde participó logró vencer al Club Necaxa. Aunque el jugador tenía la vara muy alta, a los pocos meses de su ingreso al América no logró destacar tanto así que Roger Martínez reconoció que no estaba dando muy buenos resultados tanto en goles, como a la afición azul crema y toda la gente que había confiado en él para llevar al equipo a un nuevo escalón. Estoy muy tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, me estoy matando para que esos goles lleguen. Estoy consciente que he quedado a deber con la gente, con todos los que han puesto su confianza en mí, porque me trajeron para hacer goles. Pero lo importante es que el equipo está ganando y eso es lo que nos tiene que importar. Me ha pasado en partidos que me desespero, pero pienso que es normal por querer demostrar a lo que me trajeron, pero estoy tranquilo, estoy trabajando bien, me estoy matando para que los goles lleguen y ojalá mañana lleguen, argumentó en una revista de México. Para mediados del 2019 se comenzó a hablar de que el América estaría a punto de darle las gracias y deshacerse de él. Pero a la par nacieron los humores de que a Roger Martínez lo estarían ya buscando algunas selecciones internacionales para llevárselo. El delantero del América, Roger Martínez, comenzó a despertar el interés del fútbol europeo luego de que tuviera un excelente desempeño en su equipo de Colombia en la Copa América, tanto así que su padre afirmó que un famoso club de fútbol de Inglaterra lo está buscando para ficharlo en sus filas, pero no quiso revelar con exactitud cuál era, aunque si el América le ofrecía un mejor contrato seguiría con ellos. Aunque por otro lado también se dijo que esto lo estarían haciendo para meter presión al Club América y que no lo sacaran del equipo haciendo creer que estaba siendo muy buscado por otros clubes cuando la realidad era que no. Pero solo se quedaron en rumores ya que si era cierto. Más tarde el comportamiento de Roger Martínez comenzó a generar muchas sospechas en el Club América sobre el poco interés del futbolista en continuar con ellos, y es que el colombiano, quien hasta cierto punto tuvo un gran desempeño en la Copa América, ya quería irse de México y seguir tocando puertas pero ahora en Europa, tanto así que Roger se acercó a DT Miguel Herrera para pedirle que si llega una propuesta del viejo continente la consideraran, pues tenía mucho interés en migrar al viejo continente. La actitud arrogante del goleador en los entrenamientos, su tiro errado en la tanda de penales contra el Dinamo de Houston y su sobria celebración del gol que marcó en la Liga MX frente a Monterrey, comenzó a generar mucha inquietud a la directiva americanista y a la afición pues aunque el Club Azul Crema hasta ese momento no había recibido propuestas de manera oficial, el agente del futbolista Roger Martínez ya está en pláticas con diversos clubes para agilizar su partida del América. Sin embargo el gran pero e impedimento para su salida es su alto costo, ya que está tasado en 20 dólares millones de dólares y el Club América no estaba dispuesto a aceptar ninguna oferta inferior a esa cifra. Sin duda la carrera de este gran futbolista sigue en ascenso así que te invitamos a que no te alejes de nuestra página y redes sociales para estar al pendiente de todo lo que suceda en la vida, historia y biografía de Roger.